Nadie estaba preparado ni para la pandemia, ni para las clases virtuales, ni para tener que hacernos cargo tanto tiempo de nuestra propia cabeza. Me agoté un montón, me agoté un montón y realmente me hacía dudar, me hacía entrar en crisis de realmente soy capaz de seguir con esto. Estaba muy desmotivada, muy desmotivada con la Facu, entonces como que hacía las cosas más por inercia, porque sabía que las tenía que hacer nomás y no con las ganas que debería. Siento que todos pensamos que iba a ser algo temporal y cuando nos dimos cuenta que realmente íbamos a vivir todo el último año de manera virtual, fue triste. ¿Y la salud mental es...? Para mí, la salud mental es estar tranquilo con uno mismo. La salud mental afecta a todos, no solo tus ideas o tu mente, digamos, termina afectando tu cuerpo, termina afectando tu contexto, tus relaciones sociales. Hay que seguir prestandole más atención a la salud mental porque eso te va a ayudar con los otros ámbitos de tu vida.